La más bella historia de amor Que tuve y tendréis una carta de amor Que se llevaré viento pintado en vivo A ninguna parte, a ningún buzo No hay nada más lello que lo que nunca he tenido Nada más amado que lo que te vendí Perdóname si hoy busco en la arena Una luna llena que arallaba el mar Si alguna vez fui un ave de paso Que lo olvide en vanidad en tus brazos Si alguna vez fui bello y fui bueno Fui enredado en tu cuello y tus senos Si alguna vez fui sabido en amores Lo aprendí de tus labios cantores Si alguna vez amé Si algún día después de amárame Fue por tu amor, Lucía Lucía Tus recuerdos son Cada día más dulce El olvido solo se llevó la mitad Y tu sombra aún Se acuesta en mi cama Con la oscuridad Entre mi almohada Y mi soledad 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 Y mi soledad